Acaba de salir el SBC de Sawa y ya lo he probado, por lo tanto os voy a dar mis impresiones y sobre todo que sepáis que Sawa Base, la tengo intransferible en mi club, me salió. Y he de deciros que Sawa Base no me gusta en absoluto, es una carta que es una MC ofensiva y por eso quiero traeros la comparativa con los diferentes MCs ofensivos que hay. No lo voy a comparar con los Toti porque los Toti son carísimos, por lo tanto lo comparamos con las cartas que hay actualmente en todo el mercado de transferibles. Tenemos sin ir más lejos a las chicas, vamos a ver, el rol más o menos es parecido en cuanto a Aitana Bonmaty, Putellas, Guijarro y todas sus especiales. Luego tendríamos a la Sawa que, ojo para mí, sí, mejora bastante la carta de Toti a Sawa Básica. Luego tendríamos por ahí a Berkan que su pase es muy bueno pero el tiro es un poco mediocre. Tendríamos a Modric que creo que es la carta que más competencia le hace junto también a la carta de Bruno Fernández que creo que en cuanto a calidad-precio quizás no he probado a Bruno pero tiene pinta de que es mejor. Luego tenemos a Isco que tampoco defiende en exceso ni, bueno, mediocre digamos y luego también Grimaldo con ese pase incisivo. Entonces, ¿qué me parece Sawa? Y en cuanto a su rol ya os he dicho que es MC ofensivo, no le pidas mucho en cuanto a defensa se refiere. Me gusta porque tiene 4 y 4, tiene alto-alto y los play styles no sé si lo hacen mucha justicia. Es decir, el Press Proven, el de la caja fuerte, es el play style que lo que hace es meter cuerpo cuando tiene el balón en los pies. ¿Qué pasa? Que a Sawa le falta tener fuerza para robar y para poder utilizar ese play style. Lo he notado a veces que sí que, con el tema de la caja fuerte, sí que he notado que la carta metía un poco el cuerpo y no le robaban con facilidad, pero lo que necesitábamos es que ella robe balones, ¿vale? O sea, yo creo que le hacía falta un Mapache, un Bruiser, un Intercept o incluso el Hockey, ¿vale? El del cangrejito. Luego tiene la pila, el Redless, que nos va muy bien siempre en el centro del campo, pero si no lo acompañas con otras cosas más quizás se te quede un poco corto. Incisive Pass, Long Bass, First Out y también Quick Step. En cuanto a números se refiere todo más 80, es una auténtica pasada según los números, pero creo que no defiende 85 ni tampoco tiene ese 80 de físico. Sí que es cierto y hago hincapié de que mejora bastante a su carta básica. Sé que tú, que me estás viendo, probablemente hayas probado la carta básica y no te haya gustado, pero esta lo mejora en cuanto a defensa, ¿vale? En cuanto al ataque es lo mismo. Tiene un control de balón muy bueno, tiene una carrera con el R1 muy bueno, tiene un pase y un tiro bastante poderoso. Así que deciros que me ha gustado, pero creo que es bueno en una formación con 3 MCs. Porque si es una formación con 2 MCs, yo prefiero otro tipo de jugadores. Como por ejemplo, cartas Box to Box, como las que estáis viendo aquí, tipo Treseget. Que no quiero decir que Treseget sea mejor que Sawa. Te estoy diciendo que yo particularmente, en una pareja de MCs, prefiero uno Box to Box y otro defensivo, o uno ofensivo y otro defensivo. Para mí es muy importante tener un tío que defienda muy bien en el MC, siempre y cuando hayan 2. Si hay 3, Sawa creo que cabe en cualquier plantilla. Tendríamos por ahí a Kamavinga, Sergio Ramos, Toure, Bellingham, ya estáis viendo que algunos de aquí, de los Box to Box, tienen 4 de skills, otros no. Ramírez, Goretzka, Valverde, Gravenberts, Telles o Gullit. ¿Gullit o Sawa? Me vais a preguntar. Lógicamente uno mide 1,60 y el otro mide 1,90 prácticamente. Por lo tanto, no son 100% comparables. Pero calidad-precio me quedo con Sawa antes que con este Gullit defensivo. Y luego, si lo de lo que hablamos es MCs defensivos, tenemos las cartas, como estáis viendo, de 100 básico, también tenemos a 100 Toti. Tenemos por ahí a Rodri, Turan, Rabiot, Koundé, que es muy bueno, os lo recomiendo. Joelinton, Enzo, que también calidad-precio me parece muy bueno. Entonces, ya estáis viendo cómo hay 3 roles en el centro del campo. Entonces, dependiendo de lo que tú necesites, para mí Sawa es MC ofensivo. Si la necesitas, ese rol, adelante, háztelo, es buena, me gusta. Pero yo particularmente prefiero un box-to-box que me defienda más de lo que me defiende Sawa. Sin ir más lejos, creo que la carta de Modric te puede hacer sin ninguna duda el papel que te va a hacer Sawa. Sobre todo, teniendo en cuenta la Tribela Plus, lo chetada que está. Ya que creo que Sawa, bueno, en los Toti en general, el tema de los dos playstays es como que llama mucho la atención y encarece mucho el jugador. Pero hay veces que si los playstays no te acompañan y no te ofrecen algo bueno para la carta, no le vas a sacar el rendimiento 100% que podrías con este jugador. Entonces, ¿te lo vas a hacer? ¿Te gusta? ¿Te llama la atención? ¿Me ha gustado a mí? Sí. ¿Me ha divertido? Sí. Pero creo que con un Modric me hace la misma faena, defiende más y en el ataque me ofrece lo mismo. Y creo que por una cuarta parte de lo que vale esta jugadora, pues yo prefiero quedarme con Luka Modric. Por otro lado, si os estáis preguntando si Sawa merece la pena de MCO, he de deciros que creo que no. Más que nada porque no tiene ningún playstyle de, bueno, ni plus ni plateado de tiro. Por lo tanto, si comparamos a Sawa con sus otros competidores, como por ejemplo, os traigo aquí la carta de Heumison, Fuego, Hielo. Tenéis a Messi, tenéis a Del Piero en SBC. Tenéis actualmente a Dybala tiradísimo de precio con Tribela Plus. Además, tenéis a Griezmann, tanto este como el IF, como el Trailblazer. Zico, sin ir más lejos, también en SBC. Y Kono, tenéis a Zola, que ambos me parecen mejores atacantes que Sawa. Bruno Fernández, más de lo mismo. Ya os he dicho que creo que Bruno es mejor, tanto en general como calidad-precio. Luego tenéis a Kaká, Snyder, Rivaldo o Ginola, entre otros, que creo que son mejor MCO que Sawa. Porque, como os digo, estos están enfocados a atacar, a chutar, a dar pases, que esta Sawa, que creo que es 100% todoterreno en el caso del centro del campo. Por lo tanto, para mí, DMCO está completamente descartada. Lo dicho, ponme aquí abajo en comentarios si te gusta la japonesa, te la vas a hacer o priorizas otros SBCs, como el de Zico, Cafu o incluso Zidane, que también estaría ahí en cuanto a centrocapista se refiere, que creo que es mejor el francés, por si te lo estabas preguntando. ¡Gracias!